Hola, soy Viviana del Valle Quinto, tengo 29 años, soy madre de cuatro hijos, quería contarles que en el día de ayer fui separado de mis hijos, me los arrebataron, lo siento como un secuestro. Bueno, yo tenía mi primer hijo, lo tuve a los 16 años, mi mamá llegó a fallecer cuando mi hijo tenía seis meses, de ahí yo agarré, caí en las drogas, en el alcohol, de ahí viene mi segunda hija, que de ahí entonces viene mi segunda hija y bueno, decidí cambiar de vida, me vine a General Güem, me trabajé, también ahí en Orán trabajaba, era bagallero, hacía viaje a Buenos Aires, en uno de esos viajes a Buenos Aires me agarraron, me fueron a arrebataron a mis hijos, y de ahí bueno, los vuelvo a recuperar, ya que la persona, lo que le habían dado, fueron metidos presos por droga, y acá me vengo a General Güem buscando un lugar, en la finca, trabajo en la finca, y así lo cría todo a mis hijos, y ahora en el día de ayer, a las dos o tres de la tarde, me dicen que hay una orden para que me quiten a mis hijos, por lo cual yo no tengo donde vivir, y no tengo nada, y no sé, no sé quién se lo llevó, no vi ni una orden, no sé nada, pedí ayuda en un lado, en otro lado, en las cuales la ayuda no me fueron dada, ni con un ailo, ni con un pedazo de terreno, hasta el día de hoy no tengo nada, así que yo le, yo eso quería este, pedirle que me ayuden, porque no, no sé cómo me va a hacer, yo siento que me lo secuestraron a mis hijos, porque nadie me hizo mostrar nada, ningún papel, ni los policías, ni las personas que se los llevaron, ni vi que decían, bueno, tales chicos se los vamos a llevar, no sé, en realidad, en dónde están mis hijos. Y ahora, este, yo necesito que me, que me, que necesito que me ayuden con mis hijos, necesito recuperar a mis hijos, necesito un terreno para que me devuelvan a mis hijos, necesito eso, no quiero este, que mis hijos estén separados, porque tengo una bebé de dos años, que ella toma pecho, y ella llora, no, 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 no hay palabra para decir el dolor que estoy sintiendo hoy, porque no, no tengo cómo explicarlo, yo sé que mis hijos están sufriendo en estos momentos, tengo una bebé, yo quisiera que se agarren, que aquella persona me colabore, que me ayuden a recuperar a mis hijos, yo sé que en el pasado he tenido una muy mala vida, pero en el presente soy, soy otra clase de personas, y estoy totalmente limpia, de cualquier cosa, de la droga, del alcohol, y gracias a todo eso, pude, pude tenerlo de nuevamente a mis hijos, y a las cuales ahora me lo han sido arrebatados, les pido que por favor me ayuden.